Colombianos resulta que el Centro Democrático, empezando por el mismo Álvaro Uribe Vélez, lanzaron al país una propuesta que en principio decía uno bueno, es interesante, la necesita el país, la necesitan los trabajadores independientes y es lo que se debería hacer en estos momentos en que todo el país necesita ayuda para salir adelante en medio de esta situación. Sin embargo, el Centro Democrático y Álvaro Uribe nunca decepcionan en dar asco. Pero, en serio, en medio de todo esto están aprovechando para ayudar a los banqueros, sector financiero y a la gente que ha venido financiando las campañas políticas del Centro Democrático del Uribe durante estas décadas. ¿Quiénes se ven beneficiados con las propuestas que hace Duque y lo que ha venido haciendo en las primeras semanas? Los multimillonarios, banqueros y sector financiero. El sector económico, no el sector económico de mediana empresa, de microempresa, ¿no? Los súper ricos del país. Que como dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hay presidentes en el mundo que están poniendo por encima de la vida de sus ciudadanos los intereses económicos. Eso lo intentó hacer Iván Duque desde un principio, por eso no quería cerrar el aeropuerto El Dorado que su hermana trabaja en Avianca porque hay intereses económicos detrás de eso y muchos temas. Sin embargo, gracias a la presión ciudadana y a la presión política se logró que Duque haya venido tomando decisiones tardías pero interesantes que no sirven. La cuarentena, el cierre del aeropuerto, entre otros. ¿Qué era lo que veníamos denunciando y que debería haber realizado el presidente desde un principio? Entonces vamos a ver cuál es la propuesta que hace Uribe y que hace el Centro Democrático. Que miren esto, en un principio, pues uno lee la propuesta y dice Bueno, sirve, es lo que necesitamos. La bancada del Centro Democrático ha propuesto al gobierno nacional destinar un ingreso que beneficie a los trabajadores independientes colombianos que laboran como estilistas, manicuristas, músicos, obreros, profesionales de la construcción y a pequeños negocios como talleres, panaderías, zapaterías, entre otros, para sobrevivir durante estas semanas críticas de aislamiento obligatorio. La propuesta del partido es que se otorguen créditos. Miren lo primero que dicen. Ellos quieren destinar un ingreso, un ingreso a estos trabajadores que obviamente son los más afectados con todo esto que está sucediendo, pero ya después sueltan la perla. Es que se otorguen créditos rápidos para garantizar necesidades básicas y que después el gobierno pueda revisar si se condona parcialmente o totalmente de acuerdo a la necesidad. Es decir, la propuesta es no darle un ingreso a estos trabajadores y ayudarlos en la situación que estamos viviendo. Sino darles un crédito a los trabajadores. Un crédito que si después el gobierno pasa todo esto y el gobierno mira, ah bueno, entonces a ustedes se la condonamos y a ustedes no. O ellos mirarán a ver. De pronto hasta ni le condonan la deuda a nadie. Porque obviamente siempre está por delante el sector financiero. Entonces, ¿qué buscan con esta propuesta? Endeudar a las personas que están más llevadas con esta situación para que cuando salgamos de esto trabajen para pagarles esas deudas a los bancos porque no es una propuesta que diga a uno bueno, le van a dar esa plata, pero va a haber una manera de que no la paguen o que no sé, algo que ayude a los trabajadores realmente. O que les ayuden por lo menos dándole mercados dándole, condonando el tema de los servicios públicos que eso necesitamos en el país que ya lo han hecho diferentes países alrededor del mundo diferentes estados. No, ellos buscan es dar un crédito y en esta propuesta hay unas propuestas de algunos sectores políticos que han dicho se les da un crédito a los sectores financieros a los trabajadores independientes se les da un crédito con cero interés sino que se les entrega la plata y a un largo plazo ellos seguirán pagando ese crédito esa es otra propuesta que han hecho sin embargo, en esta propuesta que está haciendo el Centro Democrático lo que dicen es dar un crédito y no hablan de cero intereses es decir, un crédito que va a tener intereses va a tener a estas familias durante muchos años endeudadas que por lo menos una familia normal en este país dura media vida con una deuda pagándola van a dejar endeudados a los trabajadores independientes en el país queremos que tengan un ingreso no es un ingreso es una deuda queremos que tengan una deuda digan la verdad que les permita sobrevivir en estas semanas críticas mencionó la senadora Rubi Chawi que sean condonables parcial o totalmente en un futuro aseguran el gobierno ha destinado 20 billones en créditos apoyados por el Fondo de Garantías de la Nación en 50% 20 billones para la pequeña empresa que de estos 20 billones se le pueda prestar ojo, ahora si lo dicen se le pueda prestar a todos estos sectores que los estilistas, el transporte informal los mototaxistas, que los músicos que los convoque al banco agrario que los convoque las organizaciones de microempresas y les entreguen el recurso y que se considere que ese crédito que es un crédito para que puedan subsistir ahora mientras esto se resuelve Dios quiera que no sea muy tarde que ese crédito en el futuro se pueda revisar pueda ser condonable sino a todos selectivamente aquellos que más necesiten la condonación imagínense eso no hablan de cero intereses que eso obviamente es donde pues las familias se quedan atrasadas y empiezan a pagar deudas durante toda una vida por todos esos intereses no hablan de eso y hablan de créditos ¿y qué ha hecho? por lo menos pongamos un ejemplo Putin en Rusia Putin da vacaciones por un mes a todo el país con el sueldo incluido Putin ordenó que se mantengan los salarios y dio las gracias a las profesiones médicas asegurando que esta medida ya ha permitido ganar tiempo frente a toda esta situación todo el mes de abril van a estar en cuarentena todo el mundo para la casa y se le pagará salarios a todo el mundo esa puede ser una opción entonces la situación con esta gente es que siempre buscan cómo beneficiar a los grandes multimillonarios del país que son los que financian las campañas de ellos y no cómo beneficiar al pequeño trabajador al profesional al independiente yo en estos momentos no estoy pensando en meterme en deudas porque no es el momento de hablar de eso es el momento de ayudar a los profesionales a los independientes a la clase media clase menos desfavorecida como lo quieran llamar hay que ayudarnos y no meternos en deudas como quiere esta gente y vamos a escuchar al senador Uribe que trae esta propuesta a colación en su cuenta de twitter propuesta para pequeñas empresas trabajadores independientes colombianos de los salones de estilistas músicos pequeños talleres pequeñas panaderías esta mañana en la reunión informal de la comisión séptima del senado nos permitimos proponer al señor ministro de trabajo doctor ángel custodio cabrera proposición en nombre del centro democrático lo siguiente el presidente duque su gobierno están lanzando una serie de apoyos sociales de gran trascendencia para los sectores más vulnerables de la patria los colombianos aplaudimos estas decisiones de corazón sin embargo hay un sector de colombianos de mucha vulnerabilidad que no se encuentra en esas bases de datos que probablemente no podrán recibir ninguno de los apoyos hasta ahora anunciados nos referimos a un sector de trabajadores independientes de personas de los pequeños negocios el salón de los estilistas los músicos las pequeñas panaderías los pequeños talleres que proponemos que ellos puedan tener un ingreso que les permita defenderse en estas semanas críticas y como operaría el gobierno ha destinado 20 billones en créditos apoyados por el fondo de garantías de la nación en un 50% 20 billones para la pequeña empresa que de esos 20 billones se le pueda prestar a todos estos sectores que los estilistas que el transporte informante los mototaxistas que los músicos etcétera que los convoquen los convoque el banco agrario los convoquen las organizaciones de microempresas y les entreguen el recurso y que se considere que ese crédito que es un crédito para que puedan subsistir ahora mientras esto se resuelve Dios quiera que no sea muy tarde que ese crédito en el futuro se pueda revisar pueda ser condonable sino a todos selectivamente aquellos que más necesiten la condonación y también que esa condonación pueda ser parcial o total ingreso para los pequeños negocios ingreso para los trabajadores independientes se necesita en esta hora de la patria la trampa con esta propuesta como les digo es que no habla de un crédito sin intereses ustedes mismos lo escuchan no habla de un crédito sin intereses habla de un crédito que posiblemente sea condonable que vamos a ver cuando pase esto si le van a condonar los créditos conociendo a esta gente ahí donde está el miedo que tal que va una persona saca un crédito no le hablaron de intereses sino que saca el crédito para mantener su microempresa pasa un tiempo va a pagar el crédito y le dicen son tanta plata en intereses o pasa 5, 6, 10 años y no le han condonado el crédito ustedes saben cómo se maneja todo eso en el país es que confiar en las instituciones en Colombia en las entidades es muy difícil y confiar en un juridista especialmente en Álvaro Uribe peor entonces ahí está la trampa no hay que comerse ese cuento posiblemente una de las ayudas que deben darle a las microempresas es un dinero para que puedan subsistir durante dos meses tres meses que pues puedan salir a flote en medio de toda esta situación y después se mira cómo se arregla ese tema pero pensar en créditos para gente que está ahorita con deuda porque le toca pagar la nómina le toca pagar servicios pensar en un crédito para después mirar a ver si no le cobran intereses y si se lo condonan si al estado le da la gana de condonarle ese crédito yo la verdad dudo que esto le pueda servir a las microempresas en el país y que pueda servir de algo el hecho de que le estén dando créditos a las personas que están necesitando hoy en día es ayuda verdaderamente no deudas en el futuro colombianos hasta acá este vídeo espero que les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en redes sociales activar la campanita para que no se pierdan ningún otro vídeo gracias por ver espero sus comentarios nos vemos en la próxima adiós gracias